Un médico oncólogo es un internista que se especializa en oncología. La oncología se refiere al conocimiento médico y al tratamiento del cáncer. Otro nombre para la oncología es ciencia del cáncer. Como oncólogo médico, también puede especializarse en ciertos tipos de cáncer o métodos de tratamiento de agua. El cáncer es un término colectivo para los procesos de crecimiento maligno en el cuerpo en el que las células se multiplican. La proliferación celular involucra células que exceden los límites anatómicos normales de los órganos y tejidos de los que se originan. En este caso, puede haber un tumor maligno. El cáncer es un área de investigación en la que trabajan muchos tipos diferentes de científicos todos los días, porque muchas personas mueren de cáncer cada año. Hay más de 100 tipos diferentes de cáncer. La profesión de oncólogo médico comparte muchas similitudes con la profesión de internista, pero los trabajos no son los mismos porque un oncólogo se especializa más en cáncer. Trabajar como oncólogo médico puede considerarse un trabajo altamente especializado e importante, ya que un oncólogo médico es responsable de curar a los pacientes o aliviar los síntomas del cáncer. Un oncólogo médico a menudo trabajará en un equipo multidisciplinario, junto con otros especialistas. Un oncólogo médico es un médico que se especializa en el tratamiento del cáncer. La oncología es una especialidad dentro de la medicina interna. No es el caso que los oncólogos médicos trabajen con todos los tipos de cáncer, ya que los oncólogos también pueden especializarse en ciertas áreas de interés. Un oncólogo médico es un internista y no realizará la cirugía él mismo. Un conjunto con los pacientes o aliviar los síntomas en conocidas importantes. Gracias.